En el vídeo de hoy le voy a dar 50€ a mi novia por cada eliminación que haga en Fortnite Es un formato muy antiguo pero que nunca había hecho y me hace bastante ilusión hacerlo con mi novia Así que hoy vamos a ver el nivel de Lorena y de cuántas eliminaciones es capaz de realizar en pública Así que veniros conmigo a su habitación a ver cómo reacciona a este increíble reto Deja tu like si te gusta el vídeo y suscríbete si no lo estás Dicho esto, ¡vamos allá! ¿Lorena? Hola ¿Estás mejorando en Fortnite? Claro, mira ¿Estás editando? Bueno, no está mal Está bien, está bien Tengo a proponerte una cosa ¿Qué cosa? Tengo aquí... ¿Ojo? Dinerito ¿Dinerito? ¿Te apetece que te dé dinero por cada eliminación que tengas en Fortnite? Hostia, muy bien Pero va a ser una partida en modo arena No Ya, pero va a ser una pública ¿Te parece bien? Eso sí, eso me parece mejor, que no estoy preparada aún para arena Vale, vale, pues vamos a jugar una pública y por cada eliminación te doy 50€ Perfecto Venga, vamos Bueno, ya estamos en la partida ¿Estás nerviosa, Lorena? Eso es una partida, ¿eh? Tengo bastante dinero que darte Y hay bastante dinero en un juego, así que... ¿Y dónde caemos? No sé, tú sabrás dónde caer ¡Ay, qué complicado! Depende, porque tampoco eres la mejor del mundo Pero, bueno Bueno, pues... Y si ganas la partida hay un bonus De 100€ más ¡Oh! ¡Oh! Sí, trepa, trepa, trepa Muy bien Escometilla Yo no sé para qué te ayudo, ¿eh? Que me vas a dejar pobre Cuidado, no puedes construir Pica los bordes del... ¡Eh! No me lo creo ¡Vamos! ¡Primero aquí! ¡Las de 50 euritos! ¡Vamos! Aquí te los dejo Aquí te los dejo Muy bien Primeros 50€ Eh... Me voy a rayar, ¿eh? Hostia, no sé si me queda así Con un cono... ¡Cuidado, cuidao! A una de vida Ahí tienes el spray ¿Cuándo me la vida, chavales? Tampoco te voy a ayudar muchísimo, ¿eh? Porque a mí no me conviene ayudarte en esta partida Me ayudas, eh... Sin querer, ¿sabes? Sí, sí Es un poco arriesgado esto, ¿no? Pero no es da igual, ¿no? Te puedes hacer un cubo, quizá Sí Hombre, es lo suyo ¿Qué haces, tío? ¿Te has olvidado hacer un cubo ya, o qué? ¿Se te ha olvidado hacer un cubo? No, no se me ha rayado Porque lo he hecho para este lado en lugar de para este Ah, bueno, pero es lo mismo Ya, pero es diferente No, porque nunca tienes que hacer un círculo Has hecho un círculo También puedes ver si tienes enemigos cerca, ¿eh? Vale A ver Cogemos esto ¿Cuál es mejor esta? No, la gris, la gris Te disparan, ¿no? No Pues se disparan Se disparan cerca Me he echado una plaza y iba por ellos, ¿eh? Vale Bueno, tú quieres que yo vaya por ellos para que yo me mate, ¿no? A ver, realmente... Te la estás jugando a ganar 50 euros más, ¿eh? Es por la tiroguina, Lorena Sí, estoy intentando un poquito de material, ¿no? Con la escopeta, a ver Pueden estar por ahí A la izquierda, supongo que en el pueblo, ¿no? ¡Están matando! ¡Parecen malísimos! ¡Ojito, eh! Pueden ser 60 euros, ¿eh? De una O sea, 100 euros de una Vale, vale Les está costando, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¡Ojo! ¡Vamos! 50 euros más No serán 100, ¿no? No me lo creo ¿Las escaleras? ¡Oy, va! ¿Y dónde está? ¡Ay! Sígueme, sígueme ¿Y por qué llevo material esto? ¡Hola! ¡Vamos! Lorena, por aquí 100 euros Ya llevas 150 euros Bueno, estás contento, ¿no? Vaya locura Estás muy contento, ¿no? A ver, no estoy contento Porque acabo de perder 150 euros Pero estoy contento Porque te veo mejorando La verdad que de puntería vas muy bien Yo reasignaba ¿Por qué piensas eso? Ah, no, no sé Para tener más parkour Ya, pero en públicas Tienen mucho oro Pica, pica un poquito Y recarga las armas Tienen más gente a la izquierda Me lo que hago antes Porque no había cambiado el material Y claro, me he quedado sin metal Tengo más gente por ahí, ¿no? Sí Venga, pues vamos a ir a por ellos Ten cuidado, ten cuidado Tampoco tienes que ir como una loca, ¿eh? ¡Ojo! Una llama, ¿eh? Se están yendo por la llama ¡Ojo! Está quieto ¡Ve, me voy a poner con la escopeta! Otro es el arbusto, creo, ¿eh? Te acabas de quitar el escudo Ojito, ¿eh? Muy bien ¡HOLLO! A 20 de vida está Muy bien Pícaro Pícaro Pica el techo Hostia Que se puede venir la ruina, ¿eh? ¡Ooooh! ¡Qué torta! Hazte un cubo rápido y cúrate Cubo rápido y cúrate Lleva dos escopetas, ¿eh? De piedra ¡Opa! De piedra Pues 50 gritos más ¡Vamoo! Ya lleva 200 200 seguro Lleva Lorena A ver El nivel no es muy alto Pero bueno Yo no confiaba nada Este de los minis Mi nivel tampoco es muy alto, ¿eh? Este de los minis Este es el spray Cúrate con la plaza Y coge el mapa del tesoro Lorena llevas 4 eliminaciones ¿Vale? Todo Coge el mapa del tesoro Sorprendente Vale, tienes que ir hacia el mapa del tesoro Recarga todo Vale, perfecto Mapa del tesoro Ah, hacia allá es Tienes un pá... Bueno, está lejos, ¿eh? Está muy lejos Pero bueno, está en todo Te pillé a la zona, claro Sí Hostia Tienes un pájaro al atrás Pero no pasa nada Tienes un montón de todo Tienes un montón de materiales Un montón de balas Tienes buenas armas Como para ganar la partida, ¿eh? Te voy a dejar No vayas todo el rato Con el mapa del tesoro Por si acaso Vale, vamos a ver otra vez Un mapa del tesoro El tesoro El tesoro Te quedan 20 Aún te puedes hacer bastantes eliminaciones Pero... Sí, sí No sé qué es mejor ¿Puedes abrir el mapa? A ver... El tesoro, tío Ah Ah, tienes ahí, ¿lo ves? Vale En el destello Te ha salido un poco lejos El mapa, ¿eh? Escucho como un... Un martillo, ¿puede ser? Pues cuidado Cuidado que pueden estar cerca Vale ¿Qué escuchas? Nada, nada, nada Vale, ahí está, ¿no? Sí, lo vas a... Mira, escucho un martillo, cerca Cuidado Yo me hacía un cubo de metal, ¿eh? Justo en la cruz Vale Ojo, ¿eh? Tienes gente ahí en ese doble Sí, sí, sí Pues mira a ver qué pasa No, no, además está disparando por ahí, ¿eh? A ver, pues primero a disparar No, a ver, ¿qué hacen? A ver qué hacen ¿Qué hay por ahí? Oh, ve, 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 ve Ve de una ¿Con la escar? Con la escar, no, nena Dale ¡Hola! Con escalera subele con la escopeta ¡Oh, otro más! ¡No! Bueno, no está mal No está mal ¡Joder! ¡50 eurillos más! ¡50 eurillos más! La otra no la he visto venir Has acabado con 250 euros, ¿eh? ¡Madre mía, eh! Aún me ha faltado dinerito que darte Pero bueno Pero bueno No ha estado nada mal la partida No ha estado nada mal ¿Qué vas a hacer con estos 250 euros, Lorena? Pues comprarme muchas skins de Fortnite Vale Y ya está ¿Y ya está? Y comprar muchísimas skins, ¿no? Muchos skins de Fortnite Me parece genial Bueno, Lorena Encantado de hacer negocios contigo Igualmente Te quiero Yo pues La verdad que creo que ha quedado un vídeo Bastante, bastante chulo Ha sido una pena que Lorena No pueda ganar la partida Y que no se hiciera más eliminaciones Pero se ha hecho 5 Lo cual me parece bastante sorprendente Para su nivel Sí que es verdad que no eran lo mejor del todo Los jugadores Pero aún así Ha sido una partida increíble Y que espero que os haya gustado Dejar un buen like Si os gusta el vídeo Y dejar en la caca de comentarios Si queréis que hagamos lo mismo Pero al revés Ella dándome dinero Aunque seguramente Se quede bastante seca Suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo Adiós Yo sé que como yo Hay pocos Y si no estás Me rompo Chando en Dubái Y un pate feliz Chale pa' tu más Y mi cora para ti Pero cuando yo No estoy un pate feliz